Ricardo Aponte, el coach de picheo de los Tigres del Licei, aquí en los entrenamientos en Boca Chica. Una muy buena cantidad de lanzadores mostrando su talento en el día de hoy. ¿Cómo lo vio el coach Aponte? Muchas gracias, Susy, por permitirme llevarle a toda la fanaticada de béisbol informaciones sobre nuestro equipo Licei, que comenzamos la primera práctica hoy en camino a ser campeones. Y tuvimos una asistencia bien buena de lanzadores mezclados de veteranos con muchachos jóvenes. Y se pudo hacer un trabajo magnífico. Estamos bien complacidos con el trabajo de primer día. Trabajo sólido, compacto, de calidad. Donde se pudo determinar que los muchachos hicieron caso a su cita con la primera práctica y llegaron con sus brazos y sus cuerpos en buenas formas, determinados por la calidad de su bullpen que acaban de hacer y la cantidad de acondicionamiento que están haciendo sin tener ningún fallo en su preparación. Excelente. Con relación a los jóvenes Aponte, hay muchachos aquí que fueron seleccionados no solo este año, sino también el año pasado, que quizás no hubiera una acción con el equipo así de manera regular, pero que sí su desarrollo se ha visto ya el resultado de este año. ¿Cómo ha sido ese talento joven? Hay muchachos aquí que son de los drafts anteriores, como Juan Minaya, José Bautista, José José y ellos, que han llegado de una forma extraordinaria y han mostrado sus condiciones de buenos jugadores profesionales. Son muchachos que van a estar en el equipo. Si no están en el equipo, están para subir en cualquier momento y contamos con todos ellos. Muchachos excelentes materiales, el que hemos observado en el día de hoy, de esos muchachos que se han presentado por primera vez a las prácticas, que son caras nuevas. Muchachos que han jugado ya, hasta en la Liga de Japón también, que se presentaron hoy, como fue el caso de Cire, que no los vimos el año pasado, pero ya está aquí hoy. La clave el año pasado, desde el primer día de los entrenamientos, recuerdo haber conversado con usted, me dijo que iba a ser el picheo y la durabilidad de las entradas, que los lanzadores abridores pudieran durar sexto, séptimo, pero como un máximo, digamos, sexto, para que así el relevo no estuviera tan, digamos, forzado. ¿Sigue ese trabajo monticular? ¿Quiere quizás mantener esa consistencia con relación a la durabilidad de las entradas? ¿Cómo está planeado esta vez? Susi, lo que está bien no se arregla. Lo bueno no se cambia. Así mismo, y tú vas a ser una periodista de largos años y con una experiencia muy buena, porque tú tienes una memoria muy buena. ¿Cómo tú recuerdas esa primera entrevista donde nosotros lo primero que hicimos fue preparar el picheo abridor para que nos diera más entradas y no pasara lo que en años anteriores? Nosotros no tenemos ninguna intención de cambiar el plan que hicimos el año pasado, de tener nuestros abridores a tiempo y darle un entrenamiento arduo y largo, entradas lanzadas antes de que comience la temporada, para cuando comiencen los juegos el 17 de octubre, que esos lanzadores puedan ir cuatro o cinco entradas y no nos force el bullpen, así mantenemos a todo el mundo fresco el año entero. Eso es un secreto, pero ya que tú lo has revelado, ¿por qué no repetirlo? Y eso es así. Nos dio resultado y como nos dio resultado, ¿por qué arreglarlo? Bueno, esa es su filosofía. Lo bueno no se cambia y si da resultado, muchísimos años más. No le quito más su tiempo. Gracias por estar en disposición y un saludito a toda la gente de Licei TV. Seguimos con más desde los campos de entrenamientos.